En la comunidad de La Esperanza, irónicamente la perdieron. Desde hace 30 años, los habitantes de este sector del estado Sucre no reciben agua por tuberías. Diariamente, 635 habitantes se ven perjudicados por esta situación. Desde que nací creo que está este problema del agua, siempre lo hemos vivido. Por lo menos ahora ya yo soy adulta y tengo mi casa y siempre también. La problemática que más tenemos en nuestra comunidad es el agua. Ya tenemos ya más de 30 años sufriendo con el preciado líquido, el agua blanca. Tenemos un proyecto realizado, se culminó como un 70%, 60%, pero de ahí quedó por falta de presupuesto. Los vecinos explicaron que esta y otras dos comunidades serían beneficiadas con un proyecto para llevar agua a sus hogares. Los recursos fueron aprobados a través de la Fundación para el Poder Popular, Red Comunal Socialista del estado Sucre. Sin embargo, el proyecto quedó en pausa porque, presuntamente, el dinero no rindió. Eso fue un proyecto macro, proyecto macro de cinco comunidades, que era el proyecto, pero llegó hasta dos comunidades únicamente. Quedamos tres comunidades en veremos, mejor dicho, porque la plata no alcanzó, no sé qué pasó ahí. O sea, como dice el dicho, no sabe el que venía la sopita, mejor dicho. Entonces, eso quedó ahí, pues. Quedamos nosotros, las tres comunidades más afectadas fuimos las que quedamos, pero las dos comunidades, las otras restantes, son las que están en la parte baja, fueron las que salieron beneficiadas. Los ciudadanos deben caminar kilómetros de una comunidad a otra buscando abastecerse del recurso hídrico. Muchos de ellos esperan hasta la madrugada para obtener al menos unos pocos litros que les permita cumplir con sus necesidades básicas. Esas son las circunstancias que nosotros estamos padeciendo más de 30 años ahorita, ¿verdad? Un sufrimiento que tenemos. No solamente aquí se agarra agua con bomba. Hay gente que la cargan desde abajo hasta allá arriba en el verde. Pasan una santa noche, algunos que se paran en la madrugada a las 3, 4 de la mañana a cargar agua. Para cargar un pipote de agua de aquí hacia arriba al cerro. Si no, ahí tenemos que pagarle. A jóvenes también que pasan el día, no tienen trabajo y nos cobran 50, 100 bolívares por llenar un tambor de agua, para aunque sea lavar la ropa, para no tener la casa así sin hacer nada sucia. Ante esta necesidad, los afectados han buscado alternativas, como el uso de una bomba artesanal adaptada con un motor de lavadora. Tengo esa bomba casera que me hizo mi esposo y almacenamos el agua. De ahí mismo tomamos el agua. El agua no es lo mismo porque igual le sale animalito. Igualito tenemos que tomar el agua de ahí porque si no tenemos que tener una obligación o de comprar o de irnos hacia otra comunidad a cargar agua. Y si no, cuando llega el agua a las 11, 12 de la noche, amanecemos para poder llenar los dos tanques de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!